Hola, buenos días. Bueno, esta va a ser la segunda parte del gato que voy a hacer. Así voy a corregir la parte de los ojos y voy a corregir la parte de la boca, de lograr darle volumen. Así que voy a hacer todo ese trabajo. Bueno, vamos a sacar punta. Acá está. Porque lo hice en directo. 4 horas y 20, pero le falta mucho. Le faltan muchos detalles. Entonces vamos a trabajar toda esta parte. Lo fijé. Lo fijé, pero hay un problemita acá. Al fijarlo, entonces, como no me dio el papel, porque hice como 4... Hice como 4... ¿Cómo se llama? Trabajé 4 veces con el pastel. Entonces, cuesta... Capas, perdón. 4 capas. Entonces... No agarraba el blanco. Así que vamos a trabajar toda esta parte. Y vamos a trabajar acá. Porque también acá hay un error. Son trabajos que son muy detallistas. Yo estoy... A ver, hago un esfuerzo porque hace rato que este material no lo uso. Use hace años y mal usado. Entonces... El tema cuando... Ya no agarran lápiz. Uno tiene que... Fijar... Yo tengo un fijador Winson & Newton. Y otro común. Porque siempre lo utilizas. Voy a poner esto. No olvidé el papelito. Voy a apoyar acá. Sí, un trabajo así tiene muchos detalles. En un directo uno lo puede hacer por arriba. ¿Entiendes? Tiene muchos, muchos detalles. Entonces lo voy a ir terminando. De a poco acá. Así no... No canso en el stream. Los pelitos también. Tienen que ver para dónde van. Ya no lo podía ver porque... Mandei la foto... Por las redes. Y vi los detalles y dije... No, no puede ser. Ahora voy a usar otros colores. Estoy usando los lápices... Estabilo Carbotielo. Me he despertado temprano. Porque... 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 Vamos a hacer con un... Amaricito. Porque acá... Ah, mascarito. Acá. Se va a repuntar. Ok. Bueno, lo que tienen los... Estabilo Carbotielo... A ver... No es... Este. Porque se supone... Este. No dan los blancos a veces. Los blancos son muy difíciles de... De trabajar. Acá, bueno. A ver si logro los blancos... Si no voy a traer... Sí, voy a traer... Los... Garandache. Ahora... No, no... No sé. No sé. No sé. ¿Por qué pasó? No sé. Y ya está. Para trabajar detalles, ¿sí? Son nevaditas. Ahora vamos a poner una blanca. Siempre te salva el grandacha. Y también traje otros. Ya que está así no vuelvo a cortar el stream en la grabación. Este quiero. Una barrita muy cortita. Ahí está. Voy a trabajar acá. Gracias. 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 Quería arreglar porque tiene como una sonrisa y no va la sonrisa. Le ponen muchas capas de material. Por eso con este material o con cualquier otro que tengan, te dicen, oh, no voy a poder. No, es todo tiempo es prueba y error. Y ahora voy a trabajar con, a ver, unos oscuritos porque tengo todo mezclado acá. Este es marrón. Este es marrón. Acá tiene pelitos. Los colores nunca van a tener un color, el color de los animales en general. Por ahí, si tenés los estabilos, por ahí no tenés todos los colores. Para trabajar. Entonces, vas eligiendo más o menos el uno parecido. Es complicado porque tienen muchos pelitos ahí. Vamos a hacer acá. 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 lo que pasa es que 1 con 4 horas y media no puede hacer mucho ¿se entiende? fijo y ahora voy a ver si acá aunque tiene más más vida esto que te ando todas las partes acá voy a poner blanco y un contraste de negro y hay un marroncito hasta que le agarras la vuelta viene que lograr el volumen en el acá hay medios como rojitos vamos a usar este es como que tiene unos colores desanaranjados me he propuesto vamos a usar en pastel como que irle de a poco vamos a usar esos ojos por ejemplo esto lo voy a dejar un poquito y voy a seguir con otra parte por ejemplo la pasta de los ojos tienen luz acá pero qué pasa voy a hacer un verde poner un verde acá sin miedo porque tiene una zona oscura tiene un marrón no, yo veía los ojos y decía no, no puede ser se ven tan chatos cuando pongo el blanco tengo que mezclarlo con el otro color es más suave también tiene una zona de luz muy importante espero lograrlo ¿no? porque es bastante importante acá tiene un marrón acá con uno, un tierra un marrón esta parte también es más oscura es como si fuera una mini composición en el ojo bueno, ahí, vamos, ahí ahí está porque la mirada es re importante le da vida en el trabajo le da vida en el trabajo tiene una luz y esta parte es oscurita 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 y como esos reflejos también de la foto, ¿no? y esta parte es oscurita y esta parte es oscurita y como no puedo resolver eso es un marrón como éste más clarito y después voy a ver si puedo hacer un... un trabajo voy a hacer un ojo para practicar porque el otro día, por ejemplo, el ojo ese que hice de un caniche me salieron... y acá a ver, esto es muy grande y acá a ver, esto es muy grande un marrón más clarito un lugar pequeñito también le dejo acá los colores así y aquí van viendo qué colores voy usando tiene como una línea de... tiene como una línea de... así que voy a hacer un plan de... un abogado el destino no me sale, es un poco... un poco... ya que me sale... no me sale... es un poco... Tiene un mordecito acá. Voy a usar un celeste. Acá no tiene tanto contraste, un poquitito. Ahí voy a trabajar. Que queda un poquito más. ¿Cuál le falta, eh? Acá tiene una puntita blanca, un reflejito. Y hay una cosa que... Acá. 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 Pero esto sí es bien negro, eh. Lo más cerca de acá. Vamos a hacer el otro, a ver si me sale mejor. Es mucho más luminoso. Vamos a poner blanco acá. Acá. Primero verde. Es mucho más luminoso que abajo. Yo no lo había visto cada vez que... Ahí. Bueno, aquí. pero el más tan trabajo te digo pero uno quiere no que sea como una que tenga volumen ese es el tema con los pasteles lograr volumen se salió como mejor porque ahí le encontré un poco la vuelta a la sombra esta parte no es tan negra esto si es bien carito tiene más vida no bueno mi café fue voy a hacer un no porque ayer mi directo lo hice el viernes y dije no tengo que volver a hacerlo esto más claro ve y Vamos a poner unos claritos, podría ponernos el ejército más clarito, esta también, no, no. No, no lo podía ver, yo dije, no. Bueno, todos somos... Me noto un poco más, estoy mirando porque hay unos, unas rayitas tiene, es un verde clarito, pero la parte más clarita es esta parte de acá, más luminosa. No, no, no. Uno se va habituando a los pasteles, manejarlos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Uno necesita, tiene como unos grises ahí. A ver si este grifo... Estos grises se van a... No, no. 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 Muy suavecito, porque son toquecitos. Esta parte. Lo que tenéis que tener en claro es que no te tienen que ganar. Bueno, pero es práctica. Todo el tiempo es práctica. Acá hay un blanquito. Cuando no me dan blanco, uso un blanco. Ahí está, no toma mucho. Y acá tiene... Ahora vamos a ir con la nariz. La nariz. Está media. Vamos a poner un rojito. Porque tiene como un... Es un naranjito, sí. Pero tampoco es un naranjito. Vamos a poner un naranjito, sí. Y un poco de rojo. Venir acá es un placer. Vamos a poner un naranjito. 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 pero está medio esto es más derechito acá pero no vamos a hacer vamos a hacer pelitos bueno al fijarlo me da el chance para para entrar más en el papel porque el papel tiene un agotamiento no me gusta el tono ese vamos a poner este este si me gusta más que es como más terroso por eso a veces por ejemplo de los lápices estos voy a usar los terrosos nada más si voy a hacer animales no necesito una paleta tan amplia pero eso lo sabes es cuando ya empezas a trabajar en otra forma la forma muy para hacer un bosquejo si en un directo pero para trabajar con esto lleva mucho nivel de detalle entonces no podéis hacer algo muy simple esta parte es más clara siempre tienen que entrecerrar los ojos entonces ven bien cuál es la zona más oscura y la zona más clara por ejemplo esta es la zona más oscura este color para mezclarlo es un tierra no me va a dar exactamente el color lo ideal es que bueno y esta zona es más oscura lo puedo mezclar un poquitito para que no se vea tan blanco una parte acá porque se estaba riendo el gatito ya no da mucho el papel lograr el volumen ese que yo les decía acá los pelitos van eso también tienen que tener fijarse fijarse por ejemplo hay unos pelitos que van para un lado tienen un montón de y acá más claro a ver si tengo tipo un rojo más claro un rosa está bueno también pero acá estoy errando ahí bueno como les decía los pelitos de acá todos giran para allá y acá puedo trabajar con este marroncito tengo la base blanca pero quiero que se vean los pelitos que tiene más vida no más por ahí la base blanca me permite hacer después todo el pelaje es una base blanca y después trabajas es sí esta parte es más blanca entonces yo voy a hacer así mientras lo va a pasar el lápiz blanco ya va a morir en cualquier momento está chiquitito voy a tener que mandar a pedir o ver acá en el lugar donde vivo porque lo he usado bastante no quedo como yo quería no quedo no quedo vamos a aprovechar acá el que tiene quedó como un pintito vamos a trabajar lo bueno de hacer un trabajo de estos bien realistas es tener toda la paciencia y trabajar a ver si puedo hacernos acá con esto ahí y agarro acá en negro acá tiene como unos marrones acá si entras más el lápiz y uno cuando está en directo si se marea un poco porque imaginas bueno estos tonos ven como los voy mezclando acá tengo que poner el contraste del negro entonces agarro negro no sé que no hay nada fácil pero ven como esta parte es bien oscura porque marca ahí es el pelo que va hacia los costos es el pelo que va hacia los costos gasto y es el pelo que va hacia los costos es el pelo que va a la gente Además de los pelos no es que van para un lado, es que van para un lado, para el otro. Esta zona es más blanca, entonces aprovecho, hay creaciones más blandos y más, bueno, los blandos, acá me faltó una parte. Gracias. La solcita, a ver si puedo, con este, voy a ponerle un azul directamente, porque tiene, Bueno, el tema es que uno va toqueteando todo el trabajo. Acá va niño. Vamos a poner también un poco de azul. Y acá, ves ahí, ahora me di cuenta. Por ejemplo, esta parte es mucho más clara. Perfecto. Tienes pelitos, pero este no me da. Este es más duro, el crayón, entonces me permite trabajar más. Gracias. Y porque este es muy blandito, entonces no te permite hacer... Lo fijas, enseguida lo pones, el color, y es como que se desvanece. Gracias. 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 este es el de los bigotes en esta parte acá abajo y 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 hay una cosita ahí que tengo que trabajar. Se me fue. En el papel es marrón de base, pero voy a correr un poco porque tengo un lío con los colores acá. Voy a aprovechar que tiene un poco de punta para trabajar. Ahí, eso. Siempre el pelo sale de acá. Pero antes hay que hacer una base. En el primer video mostré cómo estaba hecha la base. De la oreja. Esta zona es la más clara. Así que... Gracias. 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 Es como mezclar... A ver... Es una pintura... Uno va mezclando colores... Cuando no... Es como... Ahí... Pero acá no lo tengo definido eso... No me gusta... Vamos a definir ahí... Vamos a definir ahí... Vamos a definir ahí... Vamos a definir... 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 Esta zona no tiene pelitos, se pueden hacer algunos. La que no tengo definida es esta parte. Estoy mirando. Espero que agarre el blanco porque ya tengo tantas capas. Supone que le tengo que dar volumen ahí. Gracias. 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 Hay unos marrones. a ver este amarillo. que esta zona no tiene blancos. tiene algunos que puse recién. pero eso va a ser muy fuerte. que nacimiento para esta zona. es muy grande. que esta zona no tengo una de ella. pero es más. no creo. que no es la zona. que esta zona no tiene que ver. que esta zona no tiene looking. que esta zona no tiene que ver. que es una zona. Gracias. Gracias. Bueno, mejoró mucho los ojos y el volumen acá voy a tener que trabajar un poquito más. Estoy mirando como que hay un desastre. Vamos acá a trabajar un poquito más porque esta parte… Gracias. Tiene unos, porque acá lo que está, son los contrastes, ¿sí? Los contrastes son muy importantes. Tampoco es muy oscuro. Gracias. 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 Vamos a ver si puedo hacerle. Vamos a limpiar el lápiz. Siempre, cada vez que lo usan... ¡Ay, pobrecito está chiquitito! Y acá tiene unos pelitos... ¡Es terrible! ¡Es hermoso hacer todo lo que es pelaje! ¡Es muy bonito! Bueno, acá hay marrones también. ¡Gracias! 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 No quede tan duro ahí, lo que hay que hacer es trabajar con un poco de negro. Que sea más armónico acá. Queda mucho más. Vamos a poner azul. Tenía otra formita. Voy a poner azul. que se noten más y acá no tiene mucha línea no me entra más en el papel el lápiz de papel uno puede seguir trabajando que se noten los pelitos contraste un detallecito pero también hay otros pelitos acá con el pelo lo encontrás siempre por todos lados y tenés que ir trabajando con el pelo Gracias. 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 A ver si se pueden ver los pelos. Voy a ir filiando acá. Acá voy a trabajar un poquito. Para no ser un crayón. 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 Para no ser un crayón.